Arroyito Ciudad Noticias Locales En caso de que sea un paciente asintomático o poco síntoma, que no ponga en riesgo su vida, tenemos ya preparado el salón comunitario, en donde podemos alojar hasta 100 personas con COVID positivo, sin riesgo o asintomático. Para que no requieran internación y de esa forma sacarlos de su domicilio, para que no estén en contacto con su familia y con el riesgo de infectarlos. Bien, doctora, también hay que señalar un poco todos los recaudos que se están tomando, porque todos sabemos que a partir de hoy se ha hecho el acceso controlado con todo el tema sanitario. Exactamente, desde hoy comenzamos a hacer cerramiento de calles, hemos dejado dos calles habilitadas, que es la calle Sabatini y Roque Sáenz Peña. Previo a entrar a esas calles se le toma la temperatura y se le hace un triage, que es una serie de preguntas a la persona que entra al pueblo. Toda persona, por supuesto, ajena al pueblo, ya sean viajantes, proveedores, camioneros, remiseros que vengan de otro lado, para estar seguros de que no tienen ninguna sospecha de COVID. Si es todo negativo, que esa persona no tiene fiebre ni tiene ninguna patología relacionada, se le firma y se le sella la planilla y ya pueden ir a los comercios para hacer su reparto de mercadería. Y el comerciante lo que sí pedimos siempre es que le exija a ese viajante la ficha firmada para que sepa que fue controlado. Y otra de las cosas también tiene que ver con el tapabocas y el barbejo, que es un hecho obligatorio. También hemos puesto el tapabocas obligatorio para evitar ciertos contagios. Si bien no hay casos comunitarios, por suerte, pero no sabemos hasta cuándo no lo va a haber. Entonces ya para crear una conciencia de cuidarnos y cuidar a nuestros vecinos. Bueno, doctora, como siempre, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.